pues a unas órdenes de aislamiento que los juzgados han emanado para que la policía y la fiscalía las ejecuten en vista de que hay unos sospechosos, unas personas sospechosas que están siendo investigadas por el delito de homicidio y de unos homicidios que sucedieron aquí en la zona. Hace dos semanas aproximadamente perdieron la vida tres féminas y un varón dentro de una vivienda aquí en el sector de lo que es la pradera y lo que es aquí de Calpules. Entonces estas personas se dedicaban al negocio aquí humildemente, entonces se presume que las personas que tenemos detenidas que son como unas ocho a diez personas en total, podrían ser unas que estén involucradas en este hecho. Ahora, su oficial, la droga que se ha decomisado es precisamente en esta vivienda que está ofreciendo. En esta vivienda donde supuestamente estaba también implicado uno de los sospechosos de los que se buscaban, donde se produjeron estas muertes y al momento después de hacer la requisa en este lugar, nos manifiestan de que se encontraron unas puntas de supuesta cocaína o piedra y también unos carrucos de marihuana supuesta, la cual pues está responsabilizándose e individualizándose a ver quién fue la persona que la encontró para que esta persona responda por este hecho de lo que es el posesión y de repente podría ser también hasta el tráfico de este tipo de drogas. ¿Aquí han participado miembros del Escuadrón Cobra, Análisis, Policía Nacional, DNIC? Así es como usted lo manifiesta. Todas estas direcciones que usted menciona, tanto de los Cobras, Policía Nacional, DNIC, Policía Preventiva, perdón, DNIC, la sección de análisis también que nos está ayudando desde hace varios meses aquí en esta vivienda y que nos están hablando también en lo que es la parte de inteligencia, nos están, estamos haciendo pues esta operación, así como también los técnicos de inspecciones oculares quienes son los encargados de hacer, de levantar todos los indicios que se encuentren en todas las viviendas allanadas. ¿En qué zona exactamente estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en el sector de la colonia de Pradea, se hicieron otros allanamientos en este lado del sector Calpules y también en la nueva Pradea donde se hicieron otras detenciones también. ¿El procedimiento legal que prosigue con estas personas detenidas? Vamos a hacer lo que corresponde en este momento a, se está, ya del trabajo campo que se hizo, ya está, donde nos señalaban cuáles eran los puntos donde estas personas posiblemente se encontraban en estos lugares. Ahora vamos a meter nuestros testigos protegidos que nos ayuden a identificar quiénes son los responsables que cometieron el hecho en perfección de estas cuatro personas que perdieron la vida hace dos semanas aceptadamente en este lugar. ¿En esta vivienda hay una persona que aparentemente participó en un suicidio? Sí, unas y otras que se detuvieron en otro lugar, las cuales pues ya vamos a ir completando toda la información para así enriquecer todo lo que es el expediente investigativo con las personas que ya son señaladas por ese hecho del homicidio y también las que van a responder a parte por el que se encontró la droga. Son capturas importantes que se han realizado en la ciudad de San Pedro Sula en menos de 24 horas. En el segundo anillo una banda se capturó también anoche en el sector Rivera Hernández, una banda que se dedicaba a asaltar buses. ¿Se ha capturado en horas de la noche? Así es, Orlin. Aparte de estas también, recordemos que ayer estuvimos también, o el día de hace dos días, en el sector de San Marcona, con la de San Antonio, también se le dio atención a otra persona que supuestamente está involucrada también en otro tipo de muertes que se dieron múltiples en ese sector, donde le perdieron la vida otras tres férminas y un varón. Evaluarte la información que todas las personas que llaman a la Policía Nacional confían, están retomando esta confianza en nuestra policía y aquí están los resultados de todas las informaciones que nos dan, todas las denuncias que nos dan, sectorizamos toda la información y toda la denuncia para mirar cuál es el lugar más vulnerable que se hay en estos lugares y así pues nosotros estar dándole cumplimiento a todas las informaciones y a todas las denuncias que interponen a través de su Policía Nacional. Gracias, muchísimas gracias. Don Oscar Aguilar, vocero de la DNIC en el norte del país, exactamente en la colonia Pradera de esta ciudad de San Pedro Sula. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación, Análisis de la Policía o todos los entes de la Secretaría de Seguridad han participado en unos allanamientos que se han realizado donde se ha incautado droga, también personas detenidas por el delito de homicidios que serán investigados en horas del día, serán puestos a la orden de la Fiscalía. Con las imágenes de Celso Rodrigo Troches Quentón y la colaboración de Erick Antonio Maldonado, desde el propio lugar de los hechos, Orlin Castro.